Soy Santiago Gutmann, Secretario General de la TEC, aquí en la provincia del Chubut, junto con la Mesa de Unidad Sindical, estamos llevando más de tres meses de lucha, podríamos decir desde el principio de año, y en el día de ayer, en el marco de que teníamos una reunión con el gobierno, durante la madrugada, en mi hogar, una de mis hijas visualizó en el techo de un vecino a dos personas que estaban en el mismo, y en ese momento que ella las visualizó, que golpeaba la ventana porque los estaba viendo, recibe un llamado telefónico en donde a ella la amenazan, diciéndole que saben quién es su padre, que lo tienen advertido de esta situación, de que la próxima vez la van a violar a ella, a sus hermanas y a mi esposa, y que ni se le ocurra llamar a la policía. Bueno, esto en el día de ayer, viernes 4 de abril de 2018, lo hemos denunciado ante la justicia, creemos que en el marco de la lucha que estamos llevando adelante, hay algunos que justamente pretenden amedrentar a los trabajadores, a quienes estamos llevando adelante este planteo contra el gobierno de la provincia del Chubut, y en principio nosotros exigimos a la justicia, pero hacemos responsable de lo que le suceda al núcleo familiar, a mi persona, a cada uno de los miembros de mi familia, al Estado provincial, en virtud de que es necesario que este tipo de cuestiones no sucedan más. Estamos en democracia, y en esta democracia quienes llevamos adelante un legítimo reclamo, quienes los sostenemos y resistimos la dignidad del conjunto de los trabajadores, no puede ser que no sucedan este tipo de cosas. Gracias a ustedes.